No solamente que se ha recibido mi hija, sino que va de la mano con la creación de esta universidad. Resulta que, le comentaba hace un rato a la rectora, a la señora rectora, que en el año 68, 69, hace 55 años, nos llevaron de las instituciones primarias de Río Cuarto a la municipalidad, a la plaza de la municipalidad de Río Cuarto, a pedirle al entonces presidente, de facto, por la creación de la universidad. Y bueno, así fue como de niños, digamos, con nuestros guardapolvos, porque no había séptimo grado, era quinto o sexto nada más, que pedíamos por la universidad. Y bueno, gracias a Dios que se dio. Y hoy, después de tanto tiempo, la universidad me devuelve una hija contadora. Por eso he vuelto y me agradece, digamos, entre comillas, una profesional en la familia. Y en un contexto donde, tal vez, las universidades están en jaque, ¿qué sensaciones les genera esta historia tan personal, pero tan colectiva a la vez? No, seguro. Yo creo que sin educación, sin cultura, todos los pueblos desaparecerían. Yo creo que es nuestra obligación como sociedad defenderla a las universidades. Mis hijos, tanto el varón, que también está a un paso de ser agrónomo, siempre han insistido a universidades públicas. Yo soy un amante y ferviente seguidor de la historia de Favaloro. Le ha ido mucho sobre él, sobre su actividad, sobre su carrera, sobre sus estudios. Y siempre insistió en las universidades públicas. Hay mucha calidad, mucha calidad educativa. Y es una pena que se pierda. Así que, te reitero, es nuestra obligación perder por eso también. Me recibí de contadora pública. La verdad que una felicidad enorme. Muchos sentimientos he encontrado en este día. Y la verdad, muy emocionante. Todo. ¿Qué significa para vos que tu familia esté presente hoy, acompañándote en este momento? Para mí es muy importante porque la familia está desde el primer día de que nos inscribimos en la universidad. Así que, para mí, que hoy estén presentes en este día es muy importante. ¿Sabías que tu papá estuvo presente impulsando la creación de esta universidad? Hoy nos contaba esta historia y emocionó a todos. Sí, sí. La verdad que sí. El día que me vine a inscribir, justamente, me contó que estuvo presente, digamos, ese día. El hecho de que esta universidad sea pública, sea gratuita, ¿te brindó otras posibilidades? Sí, la verdad que sí. Para mí es muy importante que sea una universidad gratuita y pública porque la verdad que le brinda la posibilidad a un montón de estudiantes de cumplir sus sueños, de sus metas, de estudiar lo que siempre quisieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!